hola amigos como están y como lo vieron abajo en el título del vídeo por fin ya casi va a terminar bueno me falta unos cuantos días como un mes aunque sea un mes para que terminen los backrooms bueno acá dirán está tranquilo no hay nada no pues miren lo que va a pasar estoy acá tranquilo qué bonito qué es esto ah no no bueno terminé acá sí me lo jalamos ay odio esto no es como un laberinto un laberinto infinito un dios infinito infinito si ya llegamos genial comerciales como lo sabía pausa pero sí no puedo poner pausa bueno ahora sí nos vemos en ahorita nos vemos bueno ya venimos y como dicen y como dije me falta terminar un poco si me falta terminar ven acá me falta terminar ustedes van a ver nomás lo que he construido ya me perdí ya mi propio en mi propio backroom ya me perdí donde estaba la salida a verdad ya me acordé ya bueno esta es la salida por acá ya está terminando terminando el nivel ya ahí no me quiero meter la miedo falta un poco de miedo no que la boda suение ya nada y se murió aunque llegamos al tercer nivel a calles acá todavía me falta construir pero de este lado sí está bueno mire esto ha sido miedo y bueno perdón y sigamos con el vídeo no deberías estar acá bueno me falta terminar bueno espero que les haya gustado el vídeo de que estoy construyendo los pacos en serio me está durando mucho por favor un suscríbase me está durando bastante tiempo hacer esto me estoy esforzando pero siempre fallo como suscríbanse al canal suscríbanse nos vemos al próximo vídeo chao